Los grupos de activistas desde la semana pasada se apostaron frente al Palacio Nacional en favor de la inclusión en el Código Penal de las tres causales para interrumpir el aborto. Admitieron, admitieron hoy que llevarán su protesta a diferentes partes del país. Partidos como el PRM, el PLD, Alianza País, Frente Amplio, Alianza por la Democracia han expresado su apoyo a las tres causales de forma oficial. Aseguraron los manifestantes quienes entienden que el Congreso cuenta con los votos suficientes para aprobar un Código Penal que las incluya. Si deciden seguir con el embarazo o si deciden interrumpirlo en el caso de una violación sexual, por ejemplo, en el caso de que el feto sea incompatible con la vida y en el caso de que la vida de la mujer peligre. Entonces sí, estamos muy contentas de tener un amplio apoyo de los hombres que comprenden este tema. Aquí no estamos hablando de que si yo quiero o no quiero, aquí estamos hablando del poder que tiene el Estado sobre el cuerpo de las mujeres, donde están opinando quienes tienen pene y están muriendo quienes tienen vagina. Y están siendo torturadas niñas y mujeres que básicamente no se está reconociendo que los derechos no se discuten. Tenemos madre y es un derecho que le supone a ella su dignidad, que sea lo que sea, pero que sean ellas que decidan, si sí o si no, pero que yo no decida por ellas, que decidan ellas. Bueno, nosotros nos sentimos súper agradecidas porque entendemos que es un tema de derechos. Entonces que los hombres también reconozcan que hay que aprobar las tres causales, eso a nosotros nos causa muchas satisfactas. Entonces entiendo que es un tema de derechos, derechos humanos y los derechos hay que respetarlos. Entonces yo como hombre también entiendo que no hay que ser mujer para apoyar la causa. Porque nosotras no queremos ley especial, queremos la tres causal en el código penal y mientras no nos lo aprueben seguimos luchando. Esta lucha no se termina. Porque nosotras no estamos en negociar con un código especial para seguir retardando y haciendo que las mujeres dominicanas y las niñas sigan muriendo por no tener nosotras la posibilidad de abortar en tres excepciones que son fundamentales. Consideran que la penalización absoluta del aborto lo que hace es incrementar esa práctica de manera clandestina posicionándonos en tercer lugar de los países con más alto porcentaje de mortalidad materna en América Latina. Las activistas rechazan la propuesta de algunos partidos políticos de aprobar el código penal sin las denominadas tres causales y crear una ley diferente para regular la interrupción del embarazo. Y este no es un tema de ahora, sino que es un tema que se ha venido tratando no solamente en nuestra justicia, en la justicia de nuestro país, República Dominicana, sino en las iglesias tanto católicas como evangélicas. Hay opiniones diversas al respecto y en esta ocasión la iglesia católica ha calificado como un show el reclamo de las tres causales. O sea, me parece que eso es un show de entretenimiento según una planificación mundial para los asesinatos de los niños, control de natalidad. Ya un tiempo fue a través de los anticonceptivos controlar la natalidad. No han podido. Entonces ahora, como no tienen otra alternativa, vamos a matar y vamos a hacerlo de una manera institucionalizada. A los legisladores que están en eso, Dios se lo cobrará y la humanidad también, porque una de las que está abogando por las causales en el poder legislativo fue la misma que dijo que quitaran el escudo de la patria, que quiten la biblia de los símbolos patria y esa está apunchando para que esto se vuelva un desastre. Yo no sé dónde está la vergüenza de los dominicanos que no estudiamos a quiénes vamos a poner a representarnos en las instituciones nuestras. ¿Qué piensa usted? ¿Conoce usted cuáles son las tres causales? ¿Está usted de acuerdo con la interrupción del aborto o, como dice la iglesia católica, el asesinato de niños? Usted puede opinar en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. También estamos en las diferentes plataformas del podcast. Recuerde que somos Arte 2, publicidad creativa. Al momento de diseñar, si no tiene una identidad su negocio, nosotros podemos hacerle el logo, que es sumamente importante. Tú puedes pedir lo que quieras, nosotros diseñamos para ti, te lo enviamos en 123, así de fácil. Arte 2, publicidad creativa, 829-940-2783. Nos puedes escribir vía WhatsApp, hacemos también esos diseños de tazas personalizadas, gorras, t-shirt. Si tienes un cumpleaños y necesitas personalizar algún detalle, nosotros lo hacemos para ti. En las redes nos sigues como arroba arte2rd. Muy contentos, porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcasts. ¡Felices por ti, porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas! ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!